Por eso el Padre Eterno, sin nombre y sin fin, se presenta a través de este mensaje de las estrellas para el hombre como quien no ha hablado para una sola casta de hombres. Piensen, todos los dioses que existen en este planeta han hablado para una sola casta de hombres. Analicen a Jehová, que es el Dios de los judíos, porque esa es la diferenciación de lo que es el origen verdadero del Dios que todos ustedes buscan, con el Dios de esta tierra, que en vez de eso dice que es un Dios celoso y que no hay ningún otro aparte de él. Más la pregunta inteligente es que si no hay ningún otro aparte de él, ¿por qué es celoso? Y es porque claramente sabe ese Dios extraterreno que cayó aquí, que hay uno poderoso que sí es aparte de él. Y por tanto, y como fue denunciado por Isaías, éste pretende hacerse semejante al Altísimo. Y debido a la manipulación del pensamiento y de la genética que ha hecho sobre la humanidad de este planeta, ha conseguido serlo. La humanidad lo adora como si fuese el Dios verdadero. Y su estrategia central desde su llegada con su legión fue haber fundamentado religiones para hacerse pasar por Dios frente a nosotros. Entonces hay que reconocerlos. Jehová, Alá, Horus, Mitra o cualquier otro de los miles de dioses que hay prácticamente en este planeta y en las distintas religiones, si tienen un pueblo elegido sobre las cuales derraman sus bendiciones, entonces son dioses falsos y perversos. Y no existen realmente, porque el Padre inominado es más que un Dios. El Padre inominado es la causa primaria de absolutamente toda la existencia. Es la causa primaria de que exista este sol y todos los soles poderosos en el insondable universo. Y también es la causa primaria de que esa pequeña hoja se esté moviendo. Es absolutamente todo. ¿De qué tamaño tendría que ser Dios para caber en cualquiera de los templos que aquí se le construyen? Si como dijo Pablo de Tarso claramente, en Él vivimos, nos movemos y somos. Porque linaje suyo somos. Y así entonces, siendo linaje de Dios, que es la naturaleza original del hombre, la única parte donde podemos encontrarlo es dentro de nosotros mismos. Esa es la verdad de la voz del que es. Él habita ahí en el corazón del hombre como una luz, esperando ser buscada y encontrada. Ese es el manifiesto de la inteligencia que llega al oído de ustedes que saben escuchar. El manifiesto de la inteligencia. CC por Antarctica Films Argentina